Ya estamos de vuelta, ya estamos de vuelta, muchas gracias por seguir con nosotros. Soy Bernardo Noval y en esta segunda entrevista, en este segundo live del día, bueno, primero quiero decirles que tuve una gran conversación con Javier Barrera, el VP de Grupo Posadas que nos acompañó en la tarde de hoy. Y además me encantó porque lo vinculamos muy bien con El Heraldo, un grupo importantísimo de medios que cada vez va creciendo más en México. Con quien además colaboramos en muchas cosas vinculadas al arte y la cultura. Pero además ayer tuvimos a Enrique de la Madrid, el exsecretario de Turismo, y entonces también tuvo mucho sentido este live porque se van engranando las piezas para crear un proyecto de nación, que es lo que estamos haciendo a través de esta plataforma. Un proyecto de nación, por y para México. Y bueno, hoy son cinco semanas de hacer estas transmisiones en vivo, todos los días a las 7 de la noche. Ahora, como soy un poco intenso, ya estoy haciendo a las 7, a las 8 y los fines de semana. Pero la verdad es que me encanta porque me está dando una apertura importante para ayudar a grupos de empresarios a que se comuniquen sus mensajes mejor. Y creo que el extraordinario trabajo que ha hecho mi equipo en vincularme con estas entrevistas y con estos empresarios hace la diferencia. Y bueno, esta tarde les dije que tenía también a Richard Curie, que él es el creador y director general, o CEO, que también se conoce como CEO, de Math, esta plataforma que se llama Mexican Art Dealers. ¿Y qué es lo que hace Mexican Art Dealers? Nos lo va a contar mi querido Richard Curie, pero sobre todo, es un proyecto que busca que el talento de los artistas se refuerce. Así que vamos a invitarlo, ya debe estar por aquí. Creo que lo vi llegar, entonces lo voy a invitar. Un segundo. Mi querido Richard, ¿cómo te va? Muy bien, Bernardo, ¿cómo están? Muy bien, qué gusto saludarte y además te veo rodeado de arte. ¿De quién es esa obra tan maravillosa que tenemos atrás de ti? Pues esta es una obra que disfrutamos mucho aquí en la casa del maestro Yaza Muerta. Ah, claro, mira, con razón esos azules. Bueno, me encanta. O sea, que tienes arte mexicano. Solo arte mexicano. Muy bien. Oye, gracias por aceptar la invitación. La verdad es que tenemos poco de habernos conocido, pero fue en una situación extraordinaria. Y estoy maravillado con el talento que tienes. Creo que el trabajo que hacen la gente joven y los creativos como tú, de poder unir a los artistas que a lo mejor son emergentes o que están en vías de construcción y a los consagrados, pues es muy, muy importante. Creo que siempre digo que el refuerzo de un artista está en cómo se mueve y con quién se mueve. Así que me gustaría que nos cuentes un poco de qué se trata esta plataforma y cómo surge esta plataforma. Claro. MAD es una plataforma que nace a raíz de una necesidad que yo vi o descubrí de promover los talentos mexicanos, tanto en México como en el extranjero, ¿no? Entonces, comprando arte, para mí, me di cuenta que había una cantidad de talento en el país impresionante. Entonces, a raíz de eso, empecé a pensar cómo era la mejor manera de poder dar a conocer esas obras y esos artistas. Y entonces, ahí es donde se nos ocurrió la idea de arrancar con plataformas y redes sociales para poder tener el mayor alcance posible. Perdón, es que la calle está pasando justo al lado de un imprudente policía porque nada más lo hacen como de juego. Así que una disculpa. Y entonces... Entonces, a raíz de eso, iniciamos la plataforma. Le ponemos el nombre que tú ya conoces, que es MAF, Mexican Art Dealers. Lo elegimos en inglés para que no fuera solo para los clientes mexicanos, sino que fuera el arte mexicano para todo el mundo, ¿no? Y ahí nace la idea y empezamos con un solo artista promoviendo sus obras y nos dimos una sorpresa increíble, ¿no? Que la penetración y el impacto que tuvimos en redes sociales por medio de las obras de ese artista fue enorme. Entonces, de ahí nos fuimos con el segundo, con el tercero. Y bueno, esto ya fue hace cinco años y... ¿Estás tú solo en esta plataforma, Richard? Es un proyecto que se te ocurrió a ti. ¿Cómo empezaste esta parte? Sí, empecé yo solo en casa de mis papás. Y ahí arrancó, poco a poco. No teníamos, obviamente, ni un espacio físico, ni mucho menos. Simplemente hacíamos la conexión directa de los artistas con la gente que buscaba esas obras. Y poco a poco fuimos creciendo y, bueno, pues ahorita tenemos un equipo el cual es indispensable. ¿Cómo te está tratando la pandemia? ¿Cómo va el mercado del arte? ¿La gente está comprando o no está comprando? ¿Qué te cuentan los artistas? Bueno, yo creo que es un momento complicado para todos. Hay muy pocas industrias que no están resintiendo este momento. El arte definitivamente sí lo está resintiendo. Pero a raíz de eso hemos tomado decisiones, yo creo que muy acertadas. Por ejemplo, ahorita tenemos la promoción más grande de la historia de Matt, que hablamos con los 70 artistas, porque sin ellos es imposible ofrecerla. Y tenemos ahorita 20% de descuento o 12 meses sin intereses, que es algo inédito. Oye, qué maravilla, porque entonces le das la oportunidad a la gente de que pueda financiar su arte en 12 meses, o a lo mejor tener un descuento que le incentive a comprar por primera vez una pieza y comenzar una colección, ¿no? Es correcto. Y la verdad es que ha funcionado muy bien. La gente se ha dado cuenta que sí es una oportunidad muy importante y así han respondido. Oye, Richard, y hacer una subasta virtual o digital o a distancia o silenciosa, pero desde casa, con este cúmulo de artistas que debes tener, que bueno, yo he estado en tu página y he tenido el placer de hablar contigo muchas veces y me has contado todos los artistas que ya forman parte de Matt. A mí me encantaría, porque mira, como nos dice aquí Ignacio Villanueva, yo quiero unirme a Matt, soy escultor, la gente le gusta mucho lo que hago, tal y cual. Yo creo que hay mucha gente que te va a ir conociendo y se va a querer unir a Matt, pero hoy tienes una serie de artistas que ya forman parte. ¿Cómo hacer, mi querido Richard, que todos estos artistas desde su casa a lo mejor te den un precio especial en las obras que tienen o te den una obra, pero para apoyar al COVID? O sea, ¿cómo puedes hacer una subasta en casa para apoyar esta causa? Definitivamente es una posibilidad y me encantaría hacerla contigo. Podríamos armar una subasta, como tú dices, basada y específicamente para ayudar. La verdad es que tenemos un grupo de artistas increíble y todos siempre han estado dispuestos a ayudar en esta ocasión y en las pasadas. Entonces podríamos armar algo muy interesante y que sí puede recaudar buenos fondos para esta causa, que ahorita hay muchas necesidades. Dime una cosa, ¿qué artistas son los que tienes? ¿Cuáles son los nombres más conocidos que forman parte de Matt para también ir tratando de integrar la propuesta? Tenemos 70 artistas, más de 70 artistas, todos mexicanos. Como tú bien lo dijiste al principio, tenemos artistas emergentes que tienen 7, 8 años de carrera y artistas que tienen ya más de 30 años de carrera. Yo creo que lo importante sería hacer un mix de todos los artistas porque habrá gente que quiera ayudar pero no puede comprar la obra de tantos miles de pesos, pero sí puede comprar una de menor valor. Pero la verdad es que tenemos de todos los estados de la república, de todas las edades, lo único que sí garantizamos dentro de la plataforma es que son artistas serios, que son artistas que tienen mucha calidad en su obra y que son artistas que sus precios hacen sentido con su carrera, que es muy importante para nosotros. ¿Qué costo-beneficio conviene comprar a través de Matt? Y ahora, supongo que las galerías, porque tú eres una especie de plataforma galería, ¿qué sucede con las galerías que también venden estos artistas emergentes o consagrados? ¿Cómo compites? ¿Cómo es tu competencia? Bueno, nosotros lo que ofrecemos es garantía de precio. Hay un dato que no mucha gente conoce, pero se los comparto porque la verdad es que no es ningún secreto. Muchos de los artistas, la gran mayoría, precia sus cuadros por medio de centímetro cuadrado. Entonces, nosotros damos garantía de precio en el sentido de que una obra... Como si fuera una propiedad. O sea, vamos a ponerle al metro cuadrado en Polanco, en La Condesa, o sea, así de fuerte. Al cual cada artista tiene su precio por centímetro o por metro cuadrado, como lo queramos ver. Entonces, lo que hace Matt es que damos una garantía de precio en todas las obras. Obviamente son obras únicas, pero sí puedes comparar una obra de metro por metro contra otra obra de metro por metro. Y nosotros siempre vamos a tener el mejor precio. Eso es extraordinario. A ver, entonces, vamos a recapitular. Matt es una plataforma mexicana hecha por este talentoso entrevistado que tengo aquí, que es Richard Curi. Y, por supuesto, por todo el equipo de gente joven que trabaja para ti. Y, bueno, contigo, porque de alguna forma son asociados de tu proyecto y supuestamente tratamos de generar incentivos también para nuestros equipos de trabajo. Entonces, seguramente este tipo de equipo ha crecido por tu forma de ser, ¿verdad? Correcto, correcto, correcto. La verdad es que sin ese gran equipo no estaríamos en ningún lugar. Y su gran apoyo de todos los días es fundamental para nosotros. Mira, entonces, vamos a recapitular. Aquí nos pregunta una señora que cómo le puede hacer que nos escribe. Dice, escribo desde Israel. Me está escribiendo en hebreo, ¿eh? Te lo estoy diciendo así como porque medio le entiendo. ¿Cómo le hago para que mi arte se venda en México? En esa plataforma no te conocía, o sea, que no te conocía a ti, Matt. Entonces, vamos a ver. Vamos a resumir el tema y vamos a ver cómo te ayudamos a esta difusión. Porque, mira, de verdad que las preguntas hoy de la gente, digo, aprovecho de saludar a la familia Asís, que son extraordinarios. Aquí se están conectando. Son la familia de Richard y ya son mi familia también porque son extraordinarios y generosísimos, encantadores. Y, de verdad, un beso muy grande a todos los que están allí. Pero, mira, te cuento. Si resumimos lo que me estás diciendo es, Matt es una plataforma que promueve a los artistas, no importa si son emergentes o si son consagrados. De todas las nacionalidades, corrígeme si me equivoco, es una plataforma. No, solamente mexicanos. En México, pero, ah, solamente son mexicanos. Solamente promovemos a artistas mexicanos. Artistas mexicanos. Sí, la verdad es que tenemos demasiado talento en el país y queremos darlo a conocer de la manera más masiva posible. Entonces, estamos muy, muy enfocados en solo artistas mexicanos. Extraordinario. Entonces, el valor agregado es ese. Vamos a promover el arte y el talento mexicano. Y la segunda pregunta, tú no eres una galería, pero ¿cómo ganas tú? ¿Te arreglas con los artistas? Porque la gente se pregunta, oye, pues, ¿dónde está la comisión del 40 o 50% que muchas veces se lleva a una galería? ¿Qué pasa en este caso para darle credibilidad y confianza a la gente? Nosotros tenemos un esquema diferente. Tenemos márgenes mucho más chicos, pero lo que hacemos es, tenemos un volumen de venta mucho más grande. Entonces, nosotros, el artista nos da parte de su comisión, parte de su venta. ¿Y cómo decides qué artista puede ser parte o no de MAD? Me imagino que tienes un consejo. Tenemos un comité de selección y ahí se analiza la obra y el currículum, precios, etcétera. Y ese comité y yo decidimos si el artista puede entrar a la plataforma o no. Ok, entonces, para todos los artistas que nos están viendo y que nos preguntan en Facebook, porque luego esto se transmite en Facebook y también en nuestro canal de YouTube, hay gente que nos pregunta cómo ser parte. Entonces, bueno, señores, ya saben, ustedes tienen que enviar su obra al correo electrónico que es info.madart.com.mx, enviar su trabajo, enviar su trayectoria, dónde han expuesto, si no han expuesto, si son independientes, si han colaborado con alguien más. Y Richard, con su equipo, hacen una selección y aceptan o no al artista, ¿verdad? Es correcto. Ok, la siguiente pregunta es, solamente artistas mexicanos, ¿pero qué pasa si yo vivo fuera de México, pero soy mexicano y mi obra no la vendo en México? ¿Cómo me hago parte de Madi? ¿Cómo comercializo en México? Me preguntan. Al ser mexicano, sin duda también podemos representarlo, esté donde esté en el mundo, no hay ningún problema. Es cosa nada más de cuadrar la logística para poder traer las obras a México, si es que se venden aquí o a cualquier otra parte del mundo. De acuerdo. Y nos pregunta Laura, no, Guañeli M, ¿se necesita dar exclusividad a Mad? O sea, yo soy artista, no sé, vamos a poner, yo soy Irene Zundel, que es una gran artista mexicana. Y ella vende en todo el mundo, porque pues venden diversas galerías, y vende sola, y vende porque le llaman. ¿Qué pasa? ¿Te tienen que dar exclusividad? Nosotros en Mad pedimos la exclusividad en la parte online. Ellos pueden trabajar con galerías físicas las que quieran, siempre y cuando obviamente sean galerías serias que le sumen a su trabajo. Pero en la parte online sí pedimos que estén solo con Mad. De acuerdo. Entonces, exclusiva en la parte online, solo con Mad. Y te pregunta Ignacio Villanueva si solamente son pintores o también entran escultores. No, definitivamente escultores también. Tenemos muchos escultores extraordinarios. Entonces, siempre estamos en búsqueda de nuevos escultores. De acuerdo. A ver, entonces, vamos a poner esto muy claro. Porque yo creo que hay gente que tiene el pánico de comprar una obra por el miedo a que haya un porcentaje o la utilidad sea mayor a lo que se le paga al artista. Aquí, Richard Curie lo que hace es proteger al artista, respaldarlo hasta desde que llega a tener relación con ellos en Mad, desde que da la obra, se exponen en la galería online, la gente puede comprar, respaldamos la entrega. Supongo que entregas prácticamente del clavo de donde lo tienes hasta el clavo de donde vive el comprador o donde lo van a colocar. Sí, correcto. Tenemos envíos a toda la República. Aparte, son envíos sin costo. Que eso es una gran ventaja, porque normalmente sí son obras grandes, pero los costos de envío son altos también. Entonces, tenemos ese plus. Y lo que tenemos para protegerlos, el tema de los precios, para que la gente pueda comprar tranquila, es que todos nuestros precios son precios de artista. O sea, si tú vas mañana a la Sierra de Oaxaca a buscar al artista X, sus precios ahí en su estudio y con nosotros en Mad son los mismos. Que eso es una súper ventaja. Y aparte, tenemos la oferta de arte más grande del país. De acuerdo. Entonces, por ejemplo, la pintura oaxaqueña, o si voy a comprar un contemporáneo en la Ciudad de México, que a lo mejor está haciendo temas con, no sé, arte óptico, a través de ti, me llega mi obra a mi casa, yo te pago. ¿Cómo te pago? ¿Cómo garantizar que estoy en una plataforma fiable? Aceptamos todos los tipos de pago. Puede ser por medio de tarjeta de crédito, puede ser directo a la cuenta de la galería, puede ser por medios electrónicos. La verdad es que no hay ningún problema con eso. De acuerdo. Y nosotros obviamente garantizamos tu compra con un recibo y la obra va asegurada para que en el transporte, si llega a ocurrir algo que la verdad nunca nos ha pasado, la obra esté asegurada. De acuerdo. Una pregunta importante. La obra, ¿cómo se cotiza en el mercado? ¿Qué es lo que la hace más cara que otra? ¿Cómo se mide? Me imagino que hay varios estándares para esto, Richard. Sí, es una pregunta que nos hacen frecuentemente. El precio de la obra siempre lo van a dictar, digamos, dos cosas. La primera es la trayectoria del artista. ¿Qué tanto tiempo se ha dedicado a eso? ¿Cuántas veces se ha expuesto? ¿En dónde? Y la otra, que es muy importante, la demanda. Porque puedes exponer en todo el mundo, pero si no hay demanda por tu obra, pues no puedes subir los precios. Entonces, es una línea muy fina entre estas dos. Es un balance que hay que tener bien definido. Y si lo tienes bien definido, va a ayudar mucho a que tu carrera sea mucho más productiva. Por supuesto. ¿Cómo se va apreciando el precio de mi obra en el tiempo? Bueno, el precio de las obras va subiendo mientras el artista sigue exponiendo y sigue vendiendo. Los artistas, mientras pasa el tiempo y obviamente siguen trabajando, van subiendo el precio de sus obras. Entonces, si tú compraste una obra en 10 pesos y cinco años después el artista la está vendiendo en 16, tu obra ya vale 16. De acuerdo. Oye, y además ahora, pues siempre ha habido el tema de que en cuanto sube el dólar, pues también las obras empiezan a subir de acuerdo a ese tipo de cambio. Supongo que en México pasa similar que en el real estate, ¿no? Con el arte y con tu plataforma. Sube el valor de la propiedad o baja el valor de la propiedad, pero pues con base en el tipo de cambio se mantiene o se estabiliza o se sube o baja, ¿no? Depende un poco si el artista vende en pesos o en dólares. Si vende en dólares, pues automáticamente sube. Si vende en pesos, hay ajustes, pero son mucho más chicos. No son tan grandes como los que venden en dólares. Richard, ¿cómo podemos ver las piezas físicamente una vez que termine esta pandemia? ¿En dónde las tienes? ¿Hay que ir al estudio del artista? Esto es importante porque a veces nos gusta ver. Como, bueno, fotografían los colores igual. Nunca sabes. Yo, por ejemplo, cuando compro arte o cuando estoy cerca del mundo del arte, a mí me gusta prácticamente olerlo, ¿no? Tocarlo, saber cómo es la experiencia estar frente a una obra. Porque genera como, pues como una, un sentimiento muy especial. De acuerdo. Tenemos muchas posibilidades. Si están en la Ciudad de México, pueden venir a verla al espacio físico que tenemos, que está en Santa Fe. O podemos llevarla directo a su casa para presentarla en el espacio donde la tienen pensada. Si están fuera de la República, perdón, fuera de la Ciudad de México, lo que podemos hacer es, mandamos mil fotos, mil videos, ¿no? Y, de hecho, tenemos una garantía. No 999 mil. ¿Perdón? No 999 mil, mil videos, mil fotos. Mil, 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 cerrados. Ok. Tenemos una garantía que es padrísima, que el cliente, si está fuera de la Ciudad de México, nos paga la obra, mandamos la obra a su casa. Si por cualquier cosa no le gusta, ellos se encargan de mandarnos la obra de regreso y nosotros reembolsamos. Oye, me encanta. Y la verdad es fascinante porque lo haces muy fácil. El proceso es muy sencillo. ¿Cuál es el futuro para ti de las galerías de arte hoy? De esas galerías de Polanco, de los hoteles, de La Condesa. ¿Qué va a suceder con todas ellas ante una situación que hoy nos enseña, ante el COVID, que el futuro está online? Yo creo que siempre va a haber mercado para todos. No por no estar online quiere decir que no van a tener futuro, no van a ser exitosos. Pero sin duda el sendero que nosotros hemos escogido es este, ¿no? Tenemos muchas diferencias que nos separan de esas galerías tan tradicionales. Somos mucho más abiertos. Una diferencia muy importante que tenemos es que nosotros publicamos todos los precios. Es rarísimo entrar a una galería y ver el precio de una obra pegado en la pared o pegado al lado de la obra. Y nosotros todos son públicos. Todos están en Instagram, todos están en la página, en Facebook. Entonces, hemos hecho ciertas diferencias que nos han separado mucho en la forma de operar de las galerías tradicionales. Pero te repito, yo creo que hay mercado para todos y es cosa de irse reinventando cada quien sobre su rubro. Me imagino que tienes participación en algunos eventos de diseño, en algunas exposiciones, como lo hace... A ver, por ejemplo, Zona Maco, ¿no? Las ferias de arte. Zona Maco, ACME, Ahorabada, que es la feria que nosotros promovemos y que hacemos en conjunto con los organizadores de Argentina y que llegó a México por primera vez aquí al Campo Marte en febrero, en la famosa Art Week, la Semana del Arte en la Ciudad de México. ¿Cómo te relacionas con ellos? ¿Cuál es el impacto que tiene MAC ante las grandes ferias de arte contemporáneas? Nosotros, al estar tan enfocados en toda la parte online, no participamos en esas ferias. No participas, ok. No, no participamos en ninguna de esas ferias. Más bien, concentramos toda nuestra energía y todo nuestro esfuerzo en reforzar nuestras redes y en reforzar la página y todos los medios digitales. ¿Y estas ferias, de alguna forma, te dan network para conocer a más artistas o cómo llegas a nuevos artistas? Estamos recibiendo un promedio de entre 8 y 10 currículums diarios por el alcance que tiene la plataforma. Entonces, en realidad, los artistas, ya ahorita los artistas nos buscan a nosotros y tenemos muchísima chamba de estar viendo portafolios y currículums. Entonces, en base a eso vamos conociendo artistas nuevos y obras nuevas, obviamente. Claro, y supongo que ahora con esta nueva inspiración que genera la pandemia y toda la situación de estar en casa, el proceso de inspiración y creación de las industrias como tal y como el arte y la cultura, pues van a regenerarse y van a darle la vuelta a todo esto y pues vendrán nuevas propuestas tanto de artistas como de arte fresco. Estás como con, me imagino, con un deseo de ver todo esto. Sin duda. La verdad es que de las partes más emocionantes de mi trabajo es ver toda esa parte creativa, cómo va evolucionando y cada día las obras nuevas que te van llegando a la galería es una emoción increíble. Es parte del driver que nos lleva a seguir creando y a seguir chameando. Richard, cuando tienes contacto con los artistas, ¿qué es lo que más te gusta aprenderles? Es como esa parte donde tú te inspiras de lo que amas, que es tu trabajo, el arte, la cultura, que para mí es la misma. Me imagino que hay algo que es un secreto ahí muy guardado de tu receta. ¿Cuál es? ¿Qué te gusta aprender de ellos? Hijo, todo. La verdad es que su parte creativa es increíble en todos los sentidos. No solamente pintan, sino son poetas. Tienen mil rubros. Obviamente se especifican en uno, pero su parte creativa es increíble y ver cómo plasman esa parte creativa en un lienzo o en una escultura se me hace algo extraordinario. Mira, y la verdad que de pronto tienes un artista que toca el piano, pero que también pinta en un lienzo y que de repente hace una escultura y te genera pues ideas distintas, ¿no? Yo creo que el valor agregado que tiene un movimiento para mí, Matt, debería llamarse movimiento de artistas y dealers, porque realmente en México los movimientos que buscan la promoción cultural cada vez van teniendo más fuerza. Para mí la respuesta es el arte, la respuesta es la cultura, el arte para todos. Y creo que cuando tú lo haces para todos, te puedes llevar sorpresas de la gente con la que te rodeas. Entonces, mi pregunta muy clara en este sentido es ¿cómo democratizas el consumo de arte para todos? Para aquel que no puede pagar 20 mil, 50 mil, 100 mil pesos de un cuadro o más, por supuesto que no hay límites, ¿cómo puedes hacer para que Matt también piense en la gente que no tiene acceso a todo esto, pero que de alguna forma estés en la mente y en las posibilidades aspiracionales de los compradores? De acuerdo. Eso que mencionas es muy importante y es parte fundamental de nuestro concepto. En Matt tenemos obras desde 1,500 pesos. Ah, mira. Entonces, sí, sí, sí. Puedes adquirir una obra original desde 1,500 pesos. Entonces, eso, desde mi punto de vista muy personal, ha abierto el mercado del arte a gente que nunca había tenido acceso. Que eso nos dé mucha emoción. Hay muchísima gente comprando su primera obra de arte con nosotros y no sé si tú te acuerdas de ese sentimiento, pero cuando compras tu primera obra de arte es un sentimiento muy especial. Inolvidable. Inolvidable. Sí, sí. La verdad es que es un... Hasta adrenalina te da, ¿no? Entonces, poder compartir nuestros servicios para que la gente empiece a vivir ese sentimiento que tuvimos tú y yo alguna vez, la verdad nos da muchísima emoción. No, totalmente. Mi primera obra fue un Aldo Chaparro y yo me acuerdo la vez que llegué a su estudio. Y bueno, fascinante experiencia conocer a un artista que te enseña, que te lleva... Me refiero a arte mexicano, que te lleva de la mano, que te cuenta el proceso. Richard, tú cuentas este proceso. La gente tiene la oportunidad de conocer al artista, a quien le compra, o todo es online. Es que a mí me encantaría que me digas, no, Bernardo, es que también hay una parte que no es online y donde tocas las emociones, Richard. Sí, tenemos un acercamiento personal con todos los artistas. Entonces, depende mucho de qué tanto el cliente se quiera acercar al artista en ese sentido, pero organizamos FaceTimes entre los tres para que puedan platicar con él, para que el artista les pueda transmitir un poquito el por qué creó esa obra que están comprando. Y sin duda eso es una parte importante de la obra, y de la compra y de todo, porque le da mucho más profundidad. Ya no es solamente un tema pictórico, sino ya tiene un fondo atrás mucho más profundo. No, claro. Y te digo que es una experiencia. Y justo por eso te quiero preguntar, porque a mí me hace como mucho ruido, y te lo propuse como por proponértelo, pero me hace ruido el tema de las subastas. ¿Tú sigues creyendo que las subastas son una forma de conectar con artistas y de comprar barato realmente? ¿O qué opinas de una subasta? Y no te hablo de Morton, sino de una subasta de arte como tal. Mira, las subastas, yo tengo la opinión que las subastas son para un específico. Ya sea artistas muy reconocidos o artistas que ya fallecieron. Para un artista emergente, por ejemplo, subirlo a subasta, creo que tiene dos riesgos grandes. El primero es o que la obra se venda bajo de su valor real, que eso es peligroso para el artista, o que el cliente pague más del valor real de esa obra en ese momento. Entonces, yo personalmente no soy tan fan de las subastas para artistas emergentes, sobre todo, pero es una opinión muy personal. La verdad es que sí existen en México. Nuestros amigos de Morton lo hacen increíble. Pero bueno, ellos también tienen ya artistas mucho más reconocidos y de todo, y artistas ya fallecidos. Pero yo no me enfoco en la parte de subastas. Me encanta, me encanta que me lo digas porque me invitan mucho a subastas, pero muy frecuentemente, tanto de arte contemporáneo como de, como dices tú, artistas que ya no están vivos. Y también de muebles que de repente digo, digo, qué padre que me inviten y que crean que soy un comprador. La verdad es que ya no compro nada en las subastas porque ya no encuentro un valor agregado. No creo que el arte que está ahí realmente es especial. Yo creo que es como, a ver, háblenle al artista y lo último que tiene allí atrás aventado, que es la obra que a lo mejor menos valor le daría, es la que me van a traer. Y justo en el Museo de Arte Moderno hay una subasta anual que a mí me encanta, soy parte del consejo, soy juez. O sea, en fin, les traje el año pasado, antepasado, trajimos a Israel como país invitado, es la fundación. Bueno, la subasta se llama Arte Vivo y sucede en el Museo de Arte Moderno. Cada año son, a lo mejor, 300 artistas y hace un libro de este tamaño, es un mamotreto y hablan de arte, cultura, arte, cultura, y bueno, todo alrededor de la subasta para una causa en especial. Y me encanta, que haya una causa y que tenga sentido poder ayudar. A mí me encanta ayudar y entre lo que esté en mis posibilidades lo voy a hacer. La idea es que todo lo que está ahí me parece como la peor fruta del mercado. O sea, el aguacate mayugado, la manzana que ya se cayó cuatro veces, la naranja podrida, la verdad, no es por nada, pero creo que las subastas a nivel internacional, no las casas de subastas, no hablo de Christie, esos tienen otro drive y tienen otro arte preseleccionado para los grandes coleccionistas del mundo. Yo te hablo de estas subastas como de que tratan de ser democráticos, que tratan de democratizar el arte y la cultura, pero realmente parece como el roperazo de los artistas, ¿no crees? Sí, yo comparto mucho ese sentimiento que tú tienes y por lo mismo no me he querido meter a armar ese tipo de eventos. Siento que no le suma ni al comprador, ni le suma a los artistas, ni le suma al tema cultural. Entonces, la verdad es que nos hemos mantenido alejados de las subastas. No, claro, yo me mantendré alejado igual, pero sí tenemos que crear un proyecto para ayudar ante esta pandemia y es lo que te quiero ayudar tanto con la fuerza que tenemos nosotros como con la fuerza que tienes tú. Y a lo mejor te lo pongo en el radar, ¿no? A ver, ¿qué hacemos? Y te lo pongo así como te lo puse alguna vez cuando nos conocimos en Van Gogh, que ya es una realidad que vamos a regresar, que de alguna forma vamos a abrir con poca gente, que la gente esté segura, no vamos a tener funciones de tantas personas allá adentro porque recibíamos 400 personas cada hora y ahora probablemente pues entre en 100, ¿no? Y con sana distancia y con dos metros entre las personas. ¿Qué podemos hacer con MAD? No sé si podemos hacer una cena, por ejemplo, con tus artistas y tus clientes para que también haya una experiencia y una interacción entre el comprador de MAD, que seguramente ya tienes una base de datos importante, y también los artistas y que parte de esa cena se vaya para apoyar a las escuelas de arte que ahora con la beca que quitaron del FONCA, mi querido Richard, grandes artistas que sus carreras venían también impulsadas y apoyadas por el gobierno de alguna forma por esta beca tan importante del FONCA, pues podríamos beneficiarlos. Digo, yo no te digo que creamos Richard and Bernard Institute of Art, o sea, yo no te digo que vaya por ahí, pero créeme que tenemos una gran oportunidad para ayudar a estos artistas ahora que ya no hay FONCA y ahora con esta pandemia más gente no va a comprar. Entonces, ¿por qué no ayudamos a educar a los artistas, a mejorar su perspectiva y la visión? Y por cierto, un abrazo a Mauricio Gutiérrez que se acaba de conectar y le mandamos un gran abrazo. Dice que dos grandes reunidos. Lo queremos mucho. Un abrazo, Mau. ¿Qué opinas? Yo creo que sin duda podemos armar algo. Lo que a mí más me interesa es que no sea un one shot, que no sea una única vez. Me gustaría que fuera algo que fuera un poquito más trascendental, que vaya evolucionando en el tiempo y creciendo. y yo creo que sin duda lo podemos lograr. Sería cosa de sentarnos, hacer una lluvia de ideas bien hecha, bien planeada y empezar para sacarlo adelante. Pero tienes absolutamente todo nuestro apoyo en todos los sentidos, desde nuestro equipo hasta la plataforma, los artistas. Estamos todos listos. Todos. Mira, pues lo voy a poner como parte de mis proyectos contigo porque de verdad creo que tenemos una gran oportunidad para impulsar a los artistas, también a los compradores, también a los artistas que ya están trabajando y produciendo, pero no dejemos de ponerle atención a aquellos que pueden ser grandes artistas. Yo siempre lo digo, tengo la oportunidad de trabajar con María Hahnemann, que es una niña de menor de edad, por supuesto, con Aisha Corona, con Alejandro Corona, tienen 12, 13, 14 años y verdaderamente les estamos cambiando la vida, los estamos becando para que se vayan al extranjero, los estamos llevando a proyectos aquí en México para que promuevan su arte. De verdad lo mismo podemos hacer con generaciones abajo, Richard, y qué mejor que hacerlo juntos, ¿no? Me encantaría. La verdad es que tenemos que empezar ese proyecto ya y más ahorita que tenemos la posibilidad de tener tiempos mucho más libres. Mira, Mauricio nos dice que hagamos una venta de arte virtual y justo es lo que estamos rebotando, mi querido Mau, estamos viendo Richard y yo, porque no creemos en la subasta, ninguno de los dos, digo, ya lo dijimos, él como que no se atrevió tanto, pero ya se lo tuve que sacar y la verdad es que realmente podemos hacer una venta virtual, pero ProCovid, vamos a pensar cómo sea ProCovid, te dicen que qué guapo, Richard, Pedro Asís, ¿qué te parece? Aquí está sacando, bueno, todo el talento de modelo también, Richard es modelo, eso también hay que decir. La familia echando porras. Sí, ya, lo veo, lo veo. Oye, entonces sí hay que pensarle, a ver, dale la vuelta, vamos a pensar a Europe of the Box, un poquito en el tema del funk, a mí me preocupa mucho esa comunidad de gente que está ahí abajo, que tiene ganas de crecer, que tiene ganas de triunfar y que de veras no ve la forma de subirse a la rueda y poder seguirle, ¿no? Verdaderamente, vamos a tomar el apoyo de Mauricio, vamos a involucrar a la gente que nos quiera ayudar con esto y creamos un proyecto de cero, yo creo que es importante. Sí, sin duda, y mira, Max sí tiene esa, digamos, cuna, hay muchos artistas que sí hemos agarrado muy emergentes y que hoy ya tienen una carrera sólida que pueden vivir perfectamente de eso, ¿no? Pero igual, pues no tenemos el alcance para ver a todos, ¿no? Vemos a muchos, pero no vemos a todos y lo que sí te digo es que los artistas que realmente tienen talento, que realmente tienen ganas, sobre todo, siempre van a tener un lugar en más, ¿no? Entonces, de entrada, podemos tener una salida por aquí, pero igual armar algo mucho más estructurado para poder darle seguimiento con los meses y con los años. Mira, la intención es que sepas que cuentas con toda la fuerza que tenemos nosotros tanto en Must Wanted como en Van Gogha Live y ahora en el Heraldo estamos armando una sorpresa muy importante con el Heraldo Media Group que te va a gustar y que tiene mucho que ver con arte y cultura. La intención es que unamos esfuerzos, fuerza, tal cual, que hagamos un equipo que beneficie a México. Es importante que salgamos adelante toda esta generación de gente que está haciendo las cosas diferentes y pues qué mejor que alguien como tú con una plataforma, pero sobre todo con una visión de democratizar la cultura, mi querido Lechard. Sin duda, creo que estamos muy conectados en eso. Yo soy un fiel creyente igual que tú, que la cultura y el arte cambian vidas, cambian países, ¿no? Así es. Entonces, mi opinión muy personal es que el arte y la cultura en este país en muchos rubros es muy limitado, mucho porque la gente no ha tenido alcance para meterse de lleno y creo que debemos cambiar eso a como dé lugar porque no hay manera que te lleve a un mal camino el tema del arte y el tema de la cultura. Voy a aprovechar para presentarte porque aquí la gente nos sigue preguntando porque yo creo que se acaban de unir. Estamos hablando con Richard Curie, él es el creador y el director general de MAD, esta plataforma de artistas que de alguna forma son dealers, son promotores culturales pero sobre todo de la venta de arte de algunos artistas consagrados y algunos emergentes y en Facebook la gente me pregunta justo ahora ¿cómo le hace para ser parte de MAD? Entonces, la respuesta ya la diste pero la respuesta es envían su obra al correo electrónico que les vamos a poner aquí ahorita que es info arroba madmexico madart.com.mx Si quieres aquí a ver si nos lo pueden apuntar Abraham para que la gente se pueda meter a tu página puedan enviar la información y bueno puedan ser preseleccionados y ya tú con tu comité y el consejo que tengas decidas si pueden ser parte o no pueden ser parte yo por supuesto a todos los artistas que tenemos en Mosguante y en Bada esta feria de Buenos Aires que llegó a México al Campo Marte que también ya dije pero me siguen preguntando y es importante aclararlo porque la gente entra en diferentes etapas al live pueden participar o sea tenemos más de 100 artistas el año pasado fueron el año pasado 2020 o sea este año fueron 20 artistas 2021 van a ser perdón fueron 100 artistas van a ser 200 artistas y esto va generando una comunidad importante de nombres que a lo mejor ya tienes algunos pero a lo mejor un 30% de los artistas pueden ser candidatos de Madi puedes crecer tu base de datos entonces vamos a trabajar en esa parte en conjunto vamos a crear un proyecto para COVID y vamos a crear un proyecto para ver cómo beneficiar a las generaciones que vienen ¿qué te parece? sin duda y en cuanto lo tengamos listo hay que transmitírselo a toda la gente que nos sigue en las redes para ver cómo se pueden sumar ellos también veía un mensaje ahorita que decía que hay que dividir cómo divides o que deberíamos de dividir en nuestra página de artistas emergentes de artistas reconocidos y de hecho tenemos unos filtros que son muy útiles que puedes dividir bueno más bien puedes hacer tu búsqueda por precio entonces le dices enséñame por favor todas las obras entre 0 y 1500 pesos y te avienta todas las opciones o por tamaños respondiendo un poquito a la pregunta que nos salió aquí ok yo aquí también nos preguntan a ver un segundito me dice que no no se pueden aceptar artistas que no sean mexicanos pero que sin duda pueden el tema es que de verdad las preguntas son muy simpáticas porque a ver me dicen no soy nacionalizada mexicana vivo en México trabajo en México me considero mexicana pero no soy nacionalizada mexicana soy esposa de un mexicano ¿cómo puedo ser parte de Matt? conéctame con Richard Curie le vamos a tener que decir que sí mi querido Richard porque tiene mucho talento y yo la conozco bien y creo que te conviene conocer su trabajo pero bueno hay cosas que suceden así con mucho gusto platicamos con ella sin problema oye pues no sé si quieras agregar algo importante a la gente que te está viendo a todos estos artistas que tienen ganas de vender en esta situación tan difícil y que les quieras dejar un mensaje Richard hay algunos artistas de Matt aquí ya los vi conectados otros que no que no son parte de la plataforma todavía mi consejo es sigan trabajando sigan inspirados esto va a pasar y la gente siempre va a querer un pedazo de su creación y un pedazo de de ustedes en sus casas entonces no paren hay que seguir hay que seguir adelante con todo me da mucha risa porque muchos artistas con los que he hablado les digo oigan ¿cómo están? me dicen no pues yo estoy perfecto la verdad es que esto que está pasando es lo que yo vivo todos los días todos los días están en su casa sin salir solos pintando entonces ellos en esa parte no lo están resintiendo tan fuertemente de hecho el último libro de Yasamuart del artista que tenemos aquí atrás se llama La soledad del pintor porque es justamente eso él dice que no hay nada más solitario que ser pintor y que pintar entonces en esa parte yo sé que ellos están tranquilos pero bueno hay que meterle todos los kilos y seguir adelante no por supuesto y sí creo que el proceso creativo como te decía hace un momento ante esta pandemia y ante la situación que pasa el mundo ahora es creativo y también fortalece las industrias creativas entonces también hay que ver la parte positiva de todo esto sin duda creo que viene una forma de fortalecernos y salir con todo ir más fuertes ir hacia adelante y realmente con gente como tú lo vamos a lograr Richard así que pues vamos a seguir adelante en este reto que se llama México y en esta promoción de nuestro país de la marca México y de todos nuestros artistas mexicanos que ya son parte de MAD o que si quieren ser parte de MAD van a escribir sin duda le vamos a prometer a la gente que vamos a crear y desarrollar un proyecto que pronto les compartiremos y pues sigamos hablando creo que tienes un extraordinario equipo una base de datos importante de clientes te vamos a enviar más gente por favor Abraham hagamos un post importante para redireccionar en Van Gogh y en todas nuestras plataformas a la gente a MAD y pues te agradezco mucho Richard que hayas tomado esta entrevista al contrario Bernardo gracias a ti y en nombre de todos los artistas mexicanos que conforman esta plataforma de verdad muchísimas gracias siempre es increíble contar con gente como tú y bueno estamos muy emocionados por lo que podamos hacer juntos más emocionado estoy yo de conocer a alguien como tú con esa hambre de transformar a tu país como lo digo yo los promotores culturales tenemos un poco de Van Gogh Van Gogh fue un transformador capaz de ver las estrellas capaz de hacernos sentir emociones inigualables indescriptibles yo soy un consumidor del arte soy un bailarín frustrado ya te contaré mi vida pero gente como tú que realmente puede fortalecer México con sus iniciativas hacen la diferencia te agradezco mucho mi querido Richard es un placer verte a la distancia espero abrazarte muy pronto dale un gran abrazo a tu esposa a tu familia y abramos posibilidades para todos estos artistas que están allí escuchándonos y que nos van a ver a posteriori a live que estamos teniendo y que sepan cómo comunicarse contigo muchísimas gracias Bernardo y te mando un gran gran abrazo de verdad eres lo máximo y gracias por tu espacio un abrazo fuerte y te agradezco mucho gracias a todos y la gente que no ha ido a Van Gogh Live en cuanto abran por favor no se lo vayan a perder es una experiencia fuera de serie igual en las redes de Matt estaremos avisando cuando ya estén abiertos entonces por favor no se lo pierdan es una experiencia única no la verdad te agradezco mucho y vamos a hacer algo especial con Matt que la gente que es parte de tu entorno y de tu network puedan venir con algún descuento especial o bueno algo haremos oye y nada más te voy a decir y te voy a aprovechar a dar el comercial de lo que sigue en la semana porque todos los días hacemos estos lives mañana tenemos una importante entrevista con David Zambra que tiene un proyecto llamado Hero no sé si lo has escuchado pero hay una lo conozco personalmente es una gran persona bueno es un extraordinario fue mi alumno yo soy un poquito más grande que él me gustaría decirte que somos de la misma edad pero pues la verdad yo ya estoy un poquito más grande y me estoy traumando con la edad Richard espero que nos veamos muy bien a los 50 pero David Zambra es muy joven no ha llegado a los 30 años tiene una iniciativa increíble que se llama Hero mañana vamos a hablar mañana vamos a hablar con él de las fundaciones y de las 100 voces su proyecto que se llama las 100 voces de México las 100 fundaciones de México y creo que te va a gustar mucho verlo síguenos mañana en punto a las 19 horas y el jueves es el día del niño nunca pierdas el niño que llevas dentro eso es lo más importante yo adoro ser niño adoro de verdad comportarme como tal cuando se tiene que porque a veces extraña y el jueves pues tenemos a Jorge Martínez Gracida que me encantaría que veas ese live porque Jorge Martínez Gracida con solo 12 años tiene 12 años vive en Oaxaca está creando las famosas mascaretas se llaman mascaretas con su impresora 3D Richard eso también es arte de otra forma es la forma de darle la vuelta es la forma de reinventarse es la forma de pensar de forma creativa en cómo apoyar a los más vulnerables o en los que más están poniendo su vida en riesgo que en este caso es el personal médico y sanitario como tú sabes de todo el estado de Oaxaca que pues es un estado lleno de arte lleno de los grandes maestros oaxaqueños pero también lleno de necesidad de mucha pobreza y ayer Enrique de la Madrid tú lo escuchaste nos decía que hay 50 millones de pobres en México y que el 70% de la gente que nace pobre en México muere pobre en México entonces qué mejor que haya un niño Jorge Martínez de 12 años haciendo estas mascaretas gratuitas apoyando a todos los médicos que están allí en su comunidad así que vamos a celebrar el día del niño con Jorge mañana con David y el viernes tenemos dos entrevistas la de las 7 no la puedo compartir todavía porque me falta un detalle ahí logístico pero la segunda que es a las 8 y media hora de México tenemos a Yael Karakovsky que es la directora del Center for New American Children que ella nos va a hablar de una forma de educación completamente disruptiva y distinta así que no te los pierdas ese es el programa de la semana Richard y gracias por haber estado aquí sin duda estaremos conectados y muchísimas gracias otra vez Bernardo un abrazo muy fuerte estamos en contacto buenas noches igualmente buenas noches bueno señores ya lo vieron él es Richard Curie admirable talentoso extraordinario joven bueno carisma no le falta nada lo que le falta es crear un proyecto con Most Wanted que lo vamos a hacer porque ya se los prometimos a ustedes aquí esta noche y gracias por habernos seguido en estos dos lives enteros de una hora cada uno el primero con Javier Barrera el director el vicepresidente del grupo Posadas que hoy nos comentó que se bueno que todos los hoteles del grupo Posadas se abren para el personal sanitario y médico que está trabajando en esta pandemia así que hay que darle un gran aplauso al grupo Posadas y por supuesto a mi queridísimo Richard Curie que además es un amigo muy querido les agradezco a todos hay gente que me pregunta sobre Arturo Islas no hemos podido concretar porque tiene demasiadas respuestas que dar a sus a sus videos mi querida Clau entonces decidimos él y yo posponerlo unos días lo vas a tener lo vas a conocer nos quedan semanas todavía de entrevistas y no te preocupes también el lunes me interesa mucho que sigan la entrevista de Joje Dondich una artista mexicana que ha transformado pues a su familia y todo lo que está en su entorno y a su alrededor ha hecho una gran itinerancia en Europa y pues ahora está creando y haciendo su nueva explosión en México no se lo pierdan no dejen de seguirnos muy buenas noches muchas gracias soy Bernardo Novali y los veo mañana en punto de las 19 horas aquí en Most Wanted Live buenas noches no dejen de seguirnos y los veo mañana no dejen de seguirnos